Buenos días mi gente soy Ken Pepper y bienvenidos a mi canal de youtube hoy día os traigo un auricular de conducción ósea que suelo utilizar bastante cada vez que salgo a hacer entrenamientos quédate conmigo en este review muy corto vamos a hacer unos pros y unos contras de todo lo que tiene este gran accesorio si vemos las especificaciones técnicas de este producto veremos que tiene un precio de 119 euros tiene una batería de 6 horas de litio es ip55 resistente al agua y al polvo es bluetooth 4.2 pesa 30 gramos tiene un alcance de 10 metros tiene 100 decibelios en el volumen más alto y 3 decibelios en el volumen más bajo también es de carga usb pros ligereza tienen una ligereza de 30 gramos son bastante bastante ligeros si de hecho lo ponemos así podéis ver que son muy 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 ligeros no pesan nada y no molestan al colocarlos ni realmente lo llegas a sentir que te pesan otro pro que también he conseguido es que tiene una carga súper rápida de dos horas ya podría ser un poco menor pero viendo las cosas que hay por ahí la verdad es que se utiliza solamente para cuando vayas a hacer algún entrenamiento que te cargue en dos horas llegas del entrenamiento lo dejas cargando y luego lo vuelvas a utilizar la tercera en el listado de pros que hemos visto es que tiene una sujeción muy pero muy 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 buena cuando estamos corriendo la verdad es que no se mueve en ningún momento al menos que lo muevas tú se queda totalmente colocado en el lugar donde tenemos el hueso del pómulo y la verdad es que no se llega a mover en todo momento es una de las cosas que busco sobre todo en los auriculares en el cuarto lugar del listado de pros el alcance de la señal tiene un alcance de 10 metros lo que hace que te puedas mover libremente alrededor de tu casa o alrededor del lugar donde tengas el teléfono móvil y estés moviéndose por lo menos si estás en una piscina o algo por el estilo te puedes mover a un radio de 10 metros y todavía tendrás señal quinto lugar te permite escuchar ruidos al exterior al no tener el pabellón auditivo totalmente tapado lo que hace es que solamente puedes escuchar lo que es el sonido que es envolvente que realmente se te va por aquí que si viene un animal que si viene un perro que si viene un coche que muchas veces nos suele pasar por si estamos corriendo por pista o algo por el estilo si estamos en alguna montaña y hay un perro pastor pues puede ser que a lo mejor te puede avisar en tener los pabellones auditivos libres en sexto lugar resistencia al sudor podría ser mucho mejor ahora veremos los contras el ip55 significa que es resistente a salpicaduras de agua y resistentes a partículas de polvo no significa que no penetren pero significa que puede trabajar aún con partículas de polvo la verdad que durante el tiempo que lo he utilizado las veces que he salido a correr con ella el sudor que le he echado de eso lo he llegado a meter hasta debajo de la leche para poder lavarlo un poco ha resistido perfectamente y sigue funcionando porque otros productos que he llegado a utilizar ip55 comprados en amazon la verdad es que se han dañado mucho antes en el séptimo lugar una de las cosas que me gusta es que tiene un apagado automático de 20 minutos esto significa que a los 20 minutos después de verlo apagado en el móvil se te apaga el dispositivo porque muchas veces lo que suele pasar y que ya me ha pasado varias veces te olvidas completamente de que los tienes conectados pero como tiene este modo de que 20 minutos se apaga es perfecto para estos momentos donde se te ha olvidado completamente de que has apagado el dispositivo y en el octavo lugar el último que tenemos de los pros es que tiene un micro incluido el cual hace que puedas hacer llamadas desde el mismo dispositivo solamente con apretar aquí dejar apretado haces que vuelva a llamar al último número que has marcado bien es verdad que no pasa por un listado y puedes decir algo pero si tienes siri puedes conectar con siri y puedes decirle que te llama la persona que tú tengas en tu listado de contacto vamos ahora los contras que también es una de las cosas que tenemos que ver también en ello contras como contras el primero que le puedo conseguir es la impermeabilidad de que no sea un 100% impermeable con lo cual significa que puede ser que se dañe o nos gustaría más que fuera un ip67 totalmente impermeable resistente al agua y que no pudiera dañarse directamente cuando te sumergieras en el segundo lugar de contras tenemos el precio el precio de este dispositivo es de 119 euros lo cual lo hace un poco caro para ser un auricular de bluetooth es verdad que es de conducción ósea y es una cosa novedosa pero si es verdad que nosotros veríamos más un precio acorde de 70 a 80 euros que sería lo más que pagaríamos por un auricular de esto para hacer deporte y siendo ip55 no siendo ip67 que es totalmente impermeable en tercer lugar tenemos las vibraciones al tener el volumen muy alto de este producto resulta ser un poco molestoso porque llega a tener vibraciones en la zona de los pómulos empiezan a ser molestosas realmente si estás corriendo y tienes que algo está vibrando aquí como en plan como si fuera una abeja pues la verdad es que molesta en cuarto lugar tenemos la ergonomía del producto que si bien ves cuando te lo colocas queda perfectamente ajustado y casi siempre queda en el lugar donde lo vas a utilizar para que se pueda escuchar bien la música también vemos que sería muy bueno que se pudiera utilizar esta parte de aquí para poder moverla de arriba abajo y colocarla en el sentido aunque bien parece que está estudiado porque ya lo ha utilizado crisis utilizado yo y con lo cual cada vez que lo ponemos queda bien nos hubiera gustado que se pudiera también mover un poco para poderlo ajustar al lugar donde crees tú que se escucha mejor en tu cerebro en el puesto número 5 nos hubiera gustado tener automáticamente el nivel de reconocimiento de batería que fuera de manera automática ahora mismo cuando te lo colocas y lo enciendes no te dice de ninguna manera cuánta batería tienes tienes tú que accionar el botón del volumen el del plus para que te diga cuánta batería tienes sería bueno que si te lo pusieron de manera automática cuando te lo ponen ya sabes la batería que tienes o cuando lo enciendes te da un tipo de luz o parpadeo para que te diga qué tipo de batería tiene esto sería lo mejor y en el puesto número 6 tenemos un mejor sonido si bien hemos hablado en él en los pros es porque el sonido que da este auricular no es uno de los mejores la verdad es un sonido bastante llano bastante flat o sea no creo que tengan ni muchos bajos y mucho tal aunque ellos dicen que si es verdad que tiene un pitch un poco más alto de lo normal y de lo que tenían los otros auriculares que tienen en su gama anterior nos hubiera gustado que tuviera un poco más de bajo y que en algunos momentos también el volumen fuera un poco más alto aunque el sonido no es malo para escuchar por lo menos qué tipo de cosas como podcast o algún libro para la música se queda un pelín corto porque no llegas a sentir ese... ya bien no vibraciones de manera física pero sí vibraciones de manera de sonido cuando lo escuchas que dices tú muy bien mi gente espero que os haya gustado este review que he hecho sobre estos auriculares de la marca Aftershocks y del modelo Air recordad que tiene 119 euros de precio y abajo en la descripción voy a dejar el link para que podéis pasar a comprarlos esperando que todos estéis bien lavados las manos recordad ya estamos muchos en la fase 1 hay algunos que están en la fase 0 pero ya queda poco para salir de este confinamiento os quiero mucho recordad que la montaña está allá afuera no en el sofá ahora más que nunca y cuidado mucho ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.